¿Podemos hacer un truquito de show? Truco, 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 truco Ahora que estamos todos salientes Y después del truco vamos con la canción Bueno, como verán arriba de la mesa Hay un casino invisible Estamos en Las Vegas Estamos en Las Vegas Hay un casino invisible En este momento Y vamos a aprovechar Que está el casino invisible Para jugar todos Jorge, mirá el casino ahí Está invisible, no, no, está invisible Por eso no se ve, no vale ni la pena mostrarlo Porque no se ve, porque está invisible Entre los anguichitos y las masitas Así como te lo digo Y el libro del señor esta mañana Atrás, atrás No, 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 es que está invisible No se ve como te estoy diciendo Pero la pocha Abby, voy con vos, Abby A ver ¿Ves la ruleta? Sí Está arriba de la mesa, la ves al lado del libro Sí, perfecto Está un poquito loca, pero está buenísimo Escuchame, Abby, toma la bolita, por favor Ahí está ¿Jugaste alguna vez a la ruleta? Sí, como que no Excelente, esto es muy loco Si llega a salir no te lo puedo creer Abby, vas a tirar la bolita Adentro de la ruleta, muy bien Y cuando quieras, cuando termines de girar Me avisas, no digas lo que sale No va más, muy bien No va más ¿Ya está? Ya está ¿Ya lo tenés el número? Sí Fíjate si es negro, rojo, no digas nada Míralo ¿Lo ven todos? Sí Ahí se ve perfecto Abby, ¿estás concentradísima en el número? Total Ahí voy, voy a intentar leerlo de tu mente Voy a intentar leerlo Es Ay, para que ya, ya, ya Ya, ya me parece que ya lo tengo Sí, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Abby, lo tenés, ¿verdad? Sí No lo cambies, Abby, ahora Porque ya lo leí de tu mente Escuchame, divina Ahora que, ¿verdad que lo voy a poner arriba de la mesa este papelito? Eso ya lo leí de tu mente, ¿eh? Ahí está, perfecto Abby, decilo en voz alta Ya está acá, mirá, no puedo hacer nada Está arriba de la mesa Colorado el 36 Colorado el 36 Ay, Dios mío, si llega a salir esto no te lo puedo creer Yo le había dicho la parte de Colorado el 32 Muy fuerte, muy fuerte Hernán, agarrá los dados, por favor Los dados, perfecto Hernán, vas a tirar los dados Dale Vas a sumar los dos números que salen Todo el mundo sabe en su casa que hay del 1 al 6, ¿verdad? Sí Facilísimo Bueno, tirás los dados y decís No digas nada, ¿eh? ¿Viste el número que salió en cada dado? Sí Los vas a sumar Sí ¿Ya lo sumaste? Sí Concentrate en ese número Dale Borra todo de tu mente Lo del sexo Todo lo que dijo el genial sexólogo No lo digas, no lo digas, ¿eh? No, no, se lo dije Ya lo tenés en la mente Lo tengo en la mente Voy a intentar leerlo Voy a intentar leerlo No sé si voy a poder Mentir Voy a intentar Ay, pará que ya me puso una cara que me ayudó Ya me puso una cara que me ayudó Sí, ya me puso una cara que me ayudó Mentir Sí, 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 pará ¿Eso cómo puede hacer? Sí, ya lo tengo, ya lo tengo Sí, ya lo tengo, ya lo tengo ¿Pará qué? Zarrame, por favor, zarrame Que ya lo tengo, ya lo tengo Qué loco, yo llegué a salir No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¿Ya lo tenés? Sí Pero no lo cambies ahora, ¿eh? No No me lo cambies, no me lo cambies Ay, qué loco si llega a salir esto Como una vez dijo Además, ¿qué número era? El mío Sí, está ahí El 8 Creo que muestre, señor director Que ya está acá Las dos pelotitas El 8 El 8 Qué loco si llega a salir esto Escuchame Mi amigo sexual Genio total Yo te lo puedo Arauco Es imposible Relájense porque es imposible No, no está en ningún lado Arauco dijo ¿Están mezcladas las cartas? Si lo hace Totalmente mezcladas No sé si te acordás Esto es imposible Si lo hace yo me voy No, no, no No se va nadie Segurísimo están totalmente mezcladas Es muy importante Voy a mezclar una vez más, señor director Acá, ahí está Perfecto Qué loco si llega a salir esto, ¿no? Estoy un poquito lejos de la mesa Me voy a acercar un poquito Me da un poco de ver Que iba a acercarme al sexólogo Porque digo Me sigue explicando Imagínate Ya estamos todos con el Con el cerebro en el sexo Avi, fíjate porque te morís Me decís alto donde quieras Están mezcladitas las cartas Me decís alto donde quieras ¿Ahí sentiste algo? Te conectaste Se conectó Si se conectó Si se conectó Ya está Esto es muy fuerte Agárrala por favor La carta del corte Mirá, no la digas en voz alta Ahí no la digas Qué loco Quiero que vean que son todas cartas diferentes Por supuesto Quiero que Escondela Escondela que no la quiero dar Qué loco Imagínate si sale No lo puedo creer Es imposible Es imposible Conectate con tu carta Conectate con tu carta Mirá, ya que se ponga la mano en la frente Ya es algo Ya dice un montón de cosas Conectate más No la vi Realmente no la vi la carta Conectate más Si conectamos Ya pusiste Ya estoy sintiendo algo Ay, ya de verdad que ya estoy sintiendo algo Ya pusiste Ya estás sintiendo algo Ay, ya estoy sintiendo una cosa Pará Ya vi el color El color ya lo vi Por eso No, no, no El color ya lo vi El color ya lo vi Sí, sí, sí El color es rojo Ya lo vi El color ya lo vi Es rojo como este sillón brutal Divino Living Nuevo, chicos Disfrútenlo De este año total Ahí estoy, ahí estoy Ya sé cuál es la carta No, no, no Te morí, te morí Me parece No estoy segura No estoy segura Yo no la vi Muy loca Servite, mi amor Servite Tapamelo nomás Imaginate Muy fuerte, muy fuerte No lo podría ni creer Escúchame, pichón Acá está Acá está No puedo hacer nada ¿Cuál es la carta que elegiste? Todo te digo Ahora decida la carta La carta Az Az ¿De qué? Rojo Rojo de Corazón Az de corazones Imaginate, Abby, en este casino virtual Es muy loco Porque imaginate que yo hubiera leído la mente de uno de ustedes Uno de tres no está mal ¿O no? No Uno de tres no está mal Dos de tres No, muy bien Muy bien Y tres de tres en esta noche mágica, brutal No te lo puedo ni creer Sería muy loco, Hernán, ¿no? Sí, sí Bueno, mira Abby, vos tiraste la ruleta ¿Qué salió? Colorado el 36 Colorado el 36 Sí Recuerda en su casa Colorado el 36 Tiraste los dados, Hernán Sí ¿Qué salió? El 8 El 8 ¿Había algo arreglado entre nosotros? No Además de que somos amigos Realmente no había nada No ¿Qué sentido tendría? Ninguno El 8 Sí ¿Qué carta salió? Az Az de corazones Después de mezclar un par de veces la baraja Imaginate que voy a abrir el primer papelito Esto es muy fuerte, señor director Este acá Perfecto Esto es muy fuerte porque no tengo nada en las manos Todo arriba de la mesa No vas a poder creer lo que pasa Fíjate que acá está Uy, el haz de corazones No te lo puedo creer El haz de corazones Muy fuerte Abby Se queda con la boca abierta Si ya les dije Mi mamá se llama Silvia A mí no me digan nada Acá está la prueba lenta 8 Y con el lado del 36 Sí, señora Muy fuerte Abby Postéle la cara a Abby Porque es muy fuerte Porque no está el número 8 de Hernán Es muy fuerte Muy fuerte Yo no lo puedo creer todavía Y lo peor de todo, mi amigo, para usted No me digas que acá dice colorado el 36 porque no te aguanto Y acá dice 36 rojo No me lo voy a creer No, no, no Yudy de Noque Qué bien ¿Cómo se hace? Arroga Yudy de Noque Yo no sé cómo se hace Qué turra ¿Verdad? Es peligroso Es alegría Es peligroso esta mujer En este libro sale todo Sale todo Es mucha bronca Bueno, gracias por haber venido Yudy Le damos un fuerte aplauso Ayer y a vos Bravo Bravo Mañana nos vemos en la de Moria Sí, mañana en el Ah, en el de Howl Sí, de Howl a full Mañana nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!